Familias, seguimos en Sal del Sol, vamos directamente con Gustavo Adolfo Infante hasta el Teatro Jorge Negrete para que nos dé un poquito más de detalles de este homenaje muy sentido para Edith González. Adelante, Gus. Empezó un mariachi, tocando. Estos valores apelaron siempre a buscar esta libertad a través de la verdad, pero sobre todo a través del amor, de la unidad. La semana pasada, Edith estuvo siempre hasta el último momento preocupada y ocupada por todos los intereses y las pasiones de su corazón. Y una de ellas era precisamente la situación gremial, la situación... Es el homenaje, cuerpo presente a Edith González, Teatro Jorge Negrete de la ANDA. Está en este instante Vanessa Bauche, íntima amiga de ella, hablando. Ya pasó un mariachi. Veo a Alberto Estrella, a Lorena Herrera, a Laura Zarpata, a Patricia Reyes Espíndola, a Luis Felipe Tobar. Y hay imágenes de mi güera, Edith González, en el escenario. Y hay docenas de ramos de flores blancas. La rosa blanca es la favorita, la preferida de Edith. Eso es lo que está sucediendo en este instante, en el escenario del Teatro Jorge Negrete. Es un camino blanco, de flores blancas, que es la antesala y el preámbulo a donde ella va a llegar, que es el cielo. Está Vanessa Bauche, hablando tan bonito de ella, cuando se conocieron hace 30 años en las clases de jazz. Está hablando de los grandes, de Negrete, Lopestarso. Fue un aplauso espontáneo cuando hablaban de Lopestarso. Los hermanos de camino que necesitamos, que sean generosos, incluyentes, comprometidos sobre todo con el bien común, con el desarrollo, con los proyectos. Los proyectos. Aquí no cabe una persona, ¿eh? Está reventar el Teatro Jorge Negrete. No se puede definir, no se puede reducir solamente a la trayectoria artística. Vanessa Bauche continúa hablando de ella. Es hablar de humanismo, porque todos estos valores de los que ella siempre habló, a los cuales dio luz, por los cuales luchó, a los cuales defendió con tanta valentía, con tanta interés, sobre todo con tanta alegría y con tanta pasión por la vida, tienen que ver con el humanismo. Desde chiquita tuve esa conciencia y sabemos que no es posible alcanzar un nivel de conciencia tan anteriores, tan profundo y tan inteligente para poder encontrar a lo largo de toda mi vida. Trabajando desde los cinco años, todo este equilibrio. Continuamos en el homenaje a Edith González. Continúa a Vanessa Bauche hablando. Ya hay... Lorenzo Lazo no está aquí. Lo repito, Lorenzo Lazo no está aquí. Debe estar ahí adentro. También doña Ofelia, la mamá de Edith. Víctor Manuel González. Está adentro, está hablando de Víctor Manuel González, el hermano de Edith. En este momento se pone de pie Víctor Manuel González. Víctor Manuel González. El programa, perdón, con todo el respeto para la familia, para todos ustedes. Me parece que es fundamental que Víctor nos comparta unas palabras de cómo nace el humanismo y este compromiso con todo. Por favor, un aplauso, por favor, para que Víctor Manuel nos acompañe. Por favor, Víctor, por favor. Vanessa Bauche está pidiendo que Víctor Manuel González es el hermano mayor y único hermano de Edith que lo acompañe en el escenario. Unas causas sociales que nos unieron a Edith, a mí muchas, muchas. La transparencia, los proyectos de desarrollo social, educativo. Desde el 2017 Edith aceptó mi invitación a Timbac, que es una plataforma de ayuda a partir de los terremotos. Pero desde mucho antes siempre estuvimos coincidiendo en las causas nobles y justas. Y ella siempre me repetía, mi hermano es mi conciencia. Mi hermano, mi Pepe Grillo. Mi hermano, mi maestro. Mi hermano, mi compañero. Por eso creo que es muy importante que, perdonando que me salte un poquito el programa, creo que honor a quien honor merece y quién mejor que Víctor Manuel para explicarnos cómo nació este humanismo, esta conciencia desde que ellos eran niños. Y compañeros, compañeras de la comunidad artística, la mejor manera que tenemos de honrar a Edith, de honrar su existencia, su comunión, su compromiso y su pasión, es con las palabras que ella me pidió que les compartiera a ustedes la semana pasada y ayer, que es Vanesita Díaz. Unidad, compañeros, por favor, amor y unidad. A Víctor Manuel González, hermano de Edith González, hace uso de la palabra en este instante. Bueno, yo recuerdo mucho estar al lado de mi madre. Aquí está Doña Oferia, la mamá de Edith González. No la había visto yo entre el público. Aquí está sentada la señora. Y regresó de la anestesia y me dijo, ¿qué fue? Fue niña. Recordemos que en aquel tiempo todavía no se adignaba lo que era. ¿Y cómo es? No pude decirlo. Le digo, es que es como güerita. ¿Cómo que es como güerita? Sí, le digo, es así como güerita. Le digo, ¿has visto a esos que tienen el cabello como blanco y tienen muchas pecas? Me dice, sí. Le digo, pues más o menos así le digo, pero sin pecas y con el cabello güerito. Esa fue mi descripción de Edith cuando nació. A partir de ahí, conviví mucho con ella. Íbamos al Museo de Antropología, al Estadio Azteca, al Estadio de Ciudad Universitaria. Nos íbamos en peceras de aventón, que en aquel tiempo se podía andar de aventón. Nos íbamos en los camiones de basura. Hasta ahí nos llegamos a subir. Y me acompañaba a hacer puerta porque han de recordar muchos de nosotros que íbamos a los estadios y a veces hacíamos puerta para poder entrar a los partidos. Se hacía eso y se permitía eso. Y en todo eso hablábamos, sin que fueran clases rígidas, de cómo veíamos lo que veíamos. De si había injusticias, de por qué alguien estaba en un palco y otro tenía que recoger en un bote de basura. Emotivos momentos que definitivamente enchina la piel. Aquí todos estamos muy emocionados, muy conmovidos, recordando a la güerita, a la famosa Edith González. Tenemos imágenes de la llegada de la señora Ofelia Fuentes, que es la mamá de Edith González. Veamos, por favor. Lo sentimos mucho, señora. Mucha gente quiere a su hija, quiere a su hija y estar aquí presente. Por favor, por favor. Deja la que pase, por favor. Es una señora. Por favor. ¿Quién me habla? Pues muy abatida. Dejela pasar. Dejela pasar. No nos permiten ver la ubicación. No nos permiten ver la ubicación, por favor. Ay, ahorita. Déjala pasar, déjala pasar. Por favor, por favor, respeto. La está lastimando, por favor, denos permiso. No nos permiten pasar. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo caluroso para la señora Ofelia y toda la familia de Edith González, para su hija, su esposo, su hija, hasta su hermano, para toda la familia. También tenemos estas imágenes de último momento de la llegada de Cintia Clitbo al Teatro Jorge Negrete. Veamos, por favor. Sí, me voy a ver a mi amiga. ¿Por qué, Ariadne? Sí, te lo pide. Porque no es un protagonismo. No hay necesidad de protagonizar. Es mi amiga. Pero eres parte de la misma parte y estás cumpliendo su última voluntad. Ahí está. Después de ese momento, se mantiene la parte de atrás. No está directamente en el homenaje, sentada. Pues hasta lo que el momento lo tenemos entendido. Estamos viendo en pantalla a Víctor Manuel, el hermano mayor de Edith González, su único hermano. Esto es un poco... Esto es un poco de este sentido homenaje para nuestra querida Edith González, la güerita, como le decimos todos aquí en el medio. Regresamos en un momento más con Gustavo Adolfo Infante y esta crónica tan especial, tan emotiva, que nos tiene desde el Teatro Jorge Negrete. Vamos en este momento con mi compañero Mauricio Barcelata. A no, con Carlos Arenas.